Una noticia triste y de último momento tiene que ver con la muerte de una querida figura, Choli Berreteaga, la gran cocinera, chef, ecónoma, exactamente, esa palabra que era la palabra ideal para definir a estas mujeres que eran expertas de la cocina, en el mejor sentido y en el más amplio, y además conductora de televisión. Tenía 91 años, ganó un premio Martín Fierro en 2011 a la trayectoria y era como Doña Petrona, un sinónimo, un símbolo de la cocina. Cocinó, como leíamos recién, desde los años 60 y fue transformando su cocina, sus recetas a las usanzas de estos tiempos. Publicó más de 50 libros de cocina, todos la recordamos por buenas tardes, mucho gusto. Tuvo su propio programa más adelante, Cocina Fácil. Una persona muy querida, en los medios de comunicación, en el ambiente de la gastronomía. Los secretos de Choli era que hacía platos que podíamos hacer en casa. Exacto. Las madres, las tías la seguían mucho porque era sencillo y eran muy económicos los platos. Sí, una cocina muy noble, de la vida cotidiana, de las casas de todos, con las tradiciones que trajeron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero también con los toques que fueron aportando los cambios en la vida moderna. Vivía en Castelar, era ciudadana ilustre del partido de Morón desde el año 2009. Se llamaba María Esther Brañeiro, su nombre real. Era nacida en Galicia, por eso venía con toda esa comida que es tan nuestra. Bueno. Nació el 9 de octubre de 1927. 91 años. Abrazo a la familia de Choli.